Eduardo Ruiz es considerado uno de los caricaturistas más reconocidos en el mundo. Entre sus creaciones destaca la del actor mexicano Mario Moreno Cantinflas. Vea usted. Desde niño tuvo el interés por el dibujo y con el paso del tiempo fue perfeccionando su verdadera pasión del arte de ser caricaturista. Abogado y diseñador gráfico de profesión Eduardo Ruiz Gutiérrez dijo haber comenzado en el mundo de la publicidad comercial desde los 14 años en donde trabajó para una agencia de publicidad con la que tuvo la oportunidad de crear personajes con el que los ciudadanos pudieran identificarse. He trabajado siempre en publicidad y en diseño y bueno la caricatura surgió a partir de, desde niño más bien desde que yo me acuerde, desde los 4 años ya hacía monitos y caricaturas. Ya para la prepa ya podía dibujar la figura humana perfectamente bien, ya proporción, músculos, textura y volúmenes. Tengo muchas ilustraciones donde, de todo el avance porque siempre me gustó dibujar, se convirtió en una pasión y he trabajado con muchas agencias de publicidad. El hobby de Lalo, como le llaman sus allegados, dijo que su creatividad y deseo de perfeccionar su técnica lo ha llevado a acudir a los diversos paseos en los que se dan cita a los torrionenses, en los que en un periodo de por lo menos 10 minutos los paseantes pueden llevarse su retrato. Entonces se va convirtiendo tu hobby en tu profesión y claro, también siempre hago proyectos y lo que quieras, pero la caricatura sí creo que no hay muchos que logren hacer cosas como las que hago. Conozco muchos amigos que dibujan genial, que son buenísimos, pero claro, en una cosa, yo hago unas cuantas más. Ahorita hace poco me invitaron al paseo Colón, hace como en diciembre más o menos, y puse un pequeño stand, ahí estamos los domingos a las 7 de la mañana, desde las 7 hasta la 1 en Morelos y Colón. Y luego estando ahí todavía me invitaron al Moreliando y pues a mí me voy a ir a veces en la tarde-noche y funciona muy bien realmente dibujar a las personas, te puedo dibujar en 10 minutos o menos a veces por un precio módico. El artista tuvo la oportunidad de ser el elegido por Fundación Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, dentro de 700 participantes que respondieron a la convocatoria para poder plasmar el rostro del cómico. Los de la Fundación Mario Moreno Cantinflas y estuve trabajándoles pues desde el 93 más o menos, para mi amigo que en paz descanse Lalo Moreno y hasta la última agenda que él editó de la Fundación en el 2020 y luego desafortunadamente con el COVID él falleció. Y pues ya todo se detuvo, ahorita siguen peleando ya cosas de la herencia y demás, pero pues quedaron las caricaturas. Bajo el lema, la mascota de tu empresa es la más fuerte que tu logotipo, es la manera en que ha logrado crear cerca de 50 personajes como botargas dentro de empresas de la región. Además, con el boom de las caricaturas denominadas manga, ha sido además un parteaguas para poder brindar clases a estudiantes de diversos niveles educativos. Finalmente a Lalo le hubiera gustado trabajar para compañías dedicadas a la creación de dibujos animados, sin embargo asegura que dentro de su carrera, una de las principales herramientas para poder lograrlo es estar actualizado con los diversos sistemas que le ayuden a perfeccionar su técnica y así poder dar vida a lo que plasma con el papel y lápiz. Con imágenes de Cristian Morúa para Telediario Lupita Cuevas.